Dos viviendas resultaron afectadas tras la colisión de un vehículo tipo camión en hechos ocurridos el pasado domingo en zona urbana del municipio. Según el reporte oficial, dicho accidente se habría presentado como consecuencia de fallas mecánicas. El día domingo 30 de agosto, un camión colisionó contra dos fachadas de dos viviendas en la carrera 4 con calle 2. Es para tener en cuenta que la causa probable fue una falla técnica del vehículo, pero ya tenemos los daños que la persona que ocasionó el accidente ya los cubrió. No fue capaz de frenar el carro, llegó encima de la casa, tumbó este muro, pero gracias al señor no fue nada para lo que hubiera podido ocurrir. Para los habitantes de este sector del municipio, el accidente también se habría debido en gran medida al mal estado en que se encuentra la vía desde hace ya varios años. Esta problemática comenzó cuando el consorcio Alarcón, hace ya más de dos años, cambió el alcantarillado. Esta cuadra era una de las mejores vías del municipio. Y producto de ello, abrieron las brechas y como se puede ver, nunca más las volvieron como a dejar en su estado natural. Diario accidentes o siempre un carro se atraviesa acá, pasan carros demasiado pesados y motociclistas cada rato caen acá, personas con parrillero caen. Y entonces es muy grave eso así. Está mejor la carretera que esta cuadra, que por acá es por donde suben todos los carros pesados, volquetas. Y vea cómo nos tienen de perjudicados. Con el fin de evitar situaciones como estas, un sector de la comunidad ha venido solicitando una pronta intervención por parte de las autoridades municipales. Necesitamos soluciones de fondo y ligeras, porque de no ser así, todos los de la comunidad de este barrio vamos a cerrar la vía. Y como ellos saben, esto es una vía principal que comunica con otros municipios y con muchas veredas de nuestro pueblo sonsoneño. Consultado sobre este tema, el secretario de Obras Públicas Municipal sostuvo que actualmente da respuesta a una acción popular instaurada por esta misma comunidad.